Evangelio de Octubre 25, 2015 Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo rependrían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos ahora una pequeña parte de la primera y segunda lectura. Este día domingo, que estamos celebrando ya muy cerca de la fiesta, una de las tantas fiestas hermosísimas de nuestro Señor Jesús, que se refiere a Cristo Rey. Estamos el día de hoy en el trigésimo, es decir, el número 30, domingo de tiempo ordinario. Dice la primera lectura de Jeremías. Entonces, dice el Señor, griten de alegría por Jacob. Pueblos, aclamen, proclamen, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo. Yo los hago volver del país del norte. Los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre. Y, de la carta a los hebreos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres, constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios. Puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo a aquel que es llamado por Dios. Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muy bien, tenemos tres hermosas escrituras. Y empecemos en el centro, que es el final y el principio, en el Evangelio. Estamos en el primer Evangelio, de acuerdo a los estudios que es San Marcos. Es un Evangelio muy sencillo, muy humano. Y vemos a Jesús salir de Jericó. Y hay un ciego en el camino. Este ciego, hijo de Timeo, Bar Timeo, que en cuanto se entera de que el que va pasando es nada menos que Jesús de Nazaret, comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Estas palabras, Yeshua, Bar David, Eleison, o mejor dicho, Hasdi, Estas palabras, son unas palabras que revelan, por un lado, desde el punto de vista de Marcos, y desde la fe de este Bartimeo, revelan precisamente a un Mesías, Yeshua, que quiere decir salvación de Dios, Dios salva, Hijo de David, es decir, tú que vienes de la estirpa y de David, eres el elegido, el Cristo, que ya ha prometido Dios a través de su profeta Isaías. Y viene la solicitud, ten compasión de mí. Esta, es prácticamente la oración del corazón, que San Basilio Magno, San Juan Damaceno, San Gregorio de Palamas, y tantos otros, nos proponen. Jesús, Señor, ten compasión de mí. Dice el Evangelio que muchos lo querían callar, pero él gritaba más fuerte, lo mismo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene. Y les dice, llámenlo. Es curioso que en esta escena Jesús no sale a verlo, sino le dice, llámenlo. Y los que están a su alrededor le dicen, ánimo, levántate, él te llama. ¿Qué significa este estar ciego a la vera del camino? Veamos precisamente que nos va a dar luz a tanto la primera como la segunda lectura. Dice, griten de alegría por Jacob. Alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo. Los hago volver. Los congrego desde los confines de la tierra. ¿A quiénes? A todos los hijos de Dios. Dice, entre ellos vienen el ciego, el cojo, la mujer encinta. Todos los débiles. Vienen llorando, pero yo los consolaré. Es Dios mismo. Y es precisamente Jesús, hijo de David, Dios entre nosotros, el Emanuel, quien viene a nosotros a salvarnos. Ahora, fíjense, para ser salvos, necesitamos reconocer que estamos perdidos. Necesitamos reconocer primero que estamos enfermos. Para ser sanados tenemos que reconocer que necesitamos médico. Para ser perdonados tenemos que reconocer primero que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. Por eso es tan importante la humildad y la honestidad. Por otro lado, en contra de lo que muchos dicen, porque de pronto hay algunos, e inclusive en nuestra iglesia católica romana, que se promueven a sí mismos como ministros, porque les gusta el culto, les gusta el poder, les gusta el dinero, les gusta el prestigio, o porque no tienen otra opción. Y entonces, a lo mejor de muchachos, siendo célibes, etc., buscan el irse metiendo en una situación en donde Dios no los ha llamado. Y están propensos a un fracaso rotundo, porque solamente Dios es el que llama. Por eso Pablo, o en este caso el autor de los Hebreos, dice, Todo sacerdote es un hombre escogido, constituido para intervenir en favor de los hombres ante Dios. Él comprende a los ignorantes, porque él mismo está envuelto en debilidades. No es el caso de nuestro Señor Jesús. Ciertamente el Señor Jesús estaba envuelto en la carne humana, hecho verdaderamente hombre, y por lo mismo débil, pero nunca dejando de ser Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. Débil como cualquiera de nosotros. Santo y perfecto como Dios que está bien. Dice, nadie puede apropiarse de ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios. Y si en un momento dado Dios te llama, no tengas miedo a contestar. Es este Cristo, este ungido, este salvador que está en medio de nosotros, que viene a sanarnos, que se supone que debe caminar entre nosotros, y que todas las vocaciones son llamadas precisamente a la configuración con Cristo, a seguir haciendo lo presente en medio de nosotros, para sanar al enfermo, para perdonar al pecador, no a través del hombre y su deseo, sino a través de cumplir la voluntad de Dios, que es realmente la que importa. El ciego se levanta inmediatamente, de su prostración, deja todo lo que tenía. Para que nosotros podamos ser regalados de la vista, tenemos que aceptar que somos ciegos. ¿Y por qué digo eso? Porque no podemos ver a Dios, ni podemos ver muchas de sus bondades. Entonces resulta que somos ciegos. Cuando el Señor le llama, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él simplemente contesta, ¿qué pueda ver, maestro? Y pareciera un contrasentido lo que le responde Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y sin embargo, Bartimeo lo va siguiendo, con la vista recuperada. Lo va siguiendo por el camino, es decir, lo va siguiendo por la vida, lleno de alegría, lleno de fe. Este domingo, también te invito que con mucha humildad podamos decirle a nuestro Señor, Señor, que vea, que vea yo también, Jesús, hijo de David. Dios les bendiga, hermanos.